Desde tempranas horas de la mañana, Comunidad de la Vereda Campo 23 del Corregimiento del Centro ha bloqueado la vía nacional en forma de protesta, preocupados por el alto índice de accidentalidad que se ha venido registrando en el sector, principalmente en inmediaciones del Puente La Colorada. Resulta y pasa que de esos dos años y medio para acá que cambiaron al Puente Nuevo han habido cualquier cantidad de accidentes. ¿Sí? El último mes hemos puesto seis muertos prácticamente, valga la redundancia o lo mal hablado, seis muertos. Y resulta y pasa que ayer el señor encargado de Concepcionario se reúne con algunos miembros de la comunidad en el sector del accidente y ¿qué nos dice el señor? Que él solamente podía colocar los maletines de inmediato y ya. Nosotros no necesitamos solamente eso, necesitamos en el sector unos reductores de velocidad los cuales venimos pidiendo, y yo tengo las actas, lo venimos pidiendo desde el 2021 y ellos no han hecho nada, o sea nada, nada. Ahora bien, les decimos pongan una señalización donde diga que el sector es de alto riesgo de accidentalidad. No, que tampoco pueden. Le decimos que ponga la iluminación. Tampoco pueden. Tienen que mirarlo porque son nuevos, nuevos desde diciembre. Es que están tapando huecos de la vía. ¿Cuántos accidentes han habido en cada hueco? Cuando en este, en un solo sector, ya han habido, si le digo, más de 100 accidentes, llevando a 11 muertos en dos años. Un habitante del sector explicó el estado en el que se encuentra la vía, lo que genera que constantemente los viajeros se accidenten en esta zona y la respuesta que han recibido por parte de la concesionaria. La deficiencia en la señalización y además de eso, es una curva peligrosa, o sea, desviaron, hicieron una curva antes de llegar al puente. ¿Sí me hago entender? O sea, cuando usted va a llegar a un puente normalmente recto, si había como, porque en la topografía la vía venía recta, pero el concesionario en ese tiempo, por ahorrarse unos pesitos, hizo la curva para unir con la carretera vieja, más cerca. O sea, que el tramo no fuera largo, sino que fuera más cerca la unión de las dos viejas. Actualmente los bloqueos son intermitentes, sin embargo, generan largas filas de vehículos a la espera del paso y asegura a la comunidad que continuarán hasta tanto no recibir una solución ante esta problemática que ha cobrado muchas vidas inocentes. Y apenas ellos nos den solución de algo que nosotros veamos que realmente beneficia y que es cierto lo que ellos van a hacer, levantaremos la protesta, porque esto no es claro, es una protesta por el derecho a transitar con seguridad. Cabe destacar que el último siniestro registrado en el sector se presentó este domingo 16 de julio, en el que perdieron la vida dos adultos mayores, un joven de 19 años y una menor de 8 años, que al parecer venían de un viaje familiar.